Una sentencia de Estrasburgo permite al gobierno evitar la escarcelación anticipada de Tarras, que exige Bildu. Dice que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en el 2018 que España no acumule las penas cumplidas en Francia por el terrorista Santiago Aeros Pires Arasola, alias Santipotros. En una sentencia dictada en el 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya avaló al Supremo de España, tras no computar los años de cárcel cumplidos en Francia por tres históricos etarras, Santiago Aeros Pires Arasola, Santipotros, Álvaro Plazaloa y Paquito, ni descontarlos de sus condenas en nuestro país retrasando de esa manera su escarcelación. Los condenados habían recurrido a Estrasburgo en un intento porque se les reconociera una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en la resolución del alto tribunal que no acumuló las penas francesas a la española tal y como refería la Ley Orgánica 7 barra del 2014 que ahora el Gobierno quiere reformar sin los informes técnicos perceptivos y en el marco de una modificación express del Código Penal. Amigos, estamos hablando que estamos gobernados por delincuentes. Y los delincuentes quieren sacar a los asesinos de la calle. Y ya está. Sacaron primero a los violadores. Lo sacaron a los violadores con una ley infame. Ahora a los asesinos de ETA. Pues oiga, blanco y en botella. Quien colabora con criminales es un colaborador necesario. No estoy diciendo nada. O sea, si ustedes se pueden decir, lógicamente, que no es un delito penal como tal, pero si está colaborando con terroristas, pues lógicamente, bábalos, blanco y en botella. Bueno, sigue una tradición un poco de la izquierda a menudo. Esa izquierda que, como ocurre en México, como ocurre en otros lugares de Hispanoamérica, pues esa izquierda que no tiene ningún reparo cuando se trata de entender el poder como un botín, que es lo que entienden, lo entienden así, pues aliarse con narcotraficantes, con mafias, con, no sé, con delincuencia organizada. Bueno, pues Pedro Sánchez necesita a Bildu y, lógicamente, como necesita el Bildu, porque entiende el poder como un botín para repartírselo él y sus amigos con su señora, pues como lo entiende así, pues lógicamente, ¿con quién va a pactar? Pues con los que le pueden, los maestros del ramo, es decir, los más chungos y los que más se saltan, se han saltado las leyes a la torera, es decir, los asesinos. Pero es que hay que recordar que ETA era también una mafia. ETA no era solo un club de asesinos, sino que era una organización criminal mafiosa, mafiosa, que extorsionaba, robaba, sacaba el dinero de la gente, es decir, como la mafia, es decir, tú quieres, no sé, Pepo, quieres poder tener tu tintorería en la calle, en el Brooklyn, pues ya sabes a quién tienes que pagar, ¿no?, por tu seguridad, para que no vaya a ser que alguien te la queme. Pues esto es lo que hacía ETA, y ETA, y para dar un escarmiento, para que la gente de verdad se amedrentara, aquel que no cumplía, pues se lo llevaba por delante. Pues con esto se está pactando, estos son los que han entrado en las instituciones con la aizpúa de esta señora que tiene, que la cara es el espejo del alma, no es más que mirarla a la cara, es un demonio, es un demonio lo que aflora a través de esa expresión. Y entonces esto es lo que tiene Sánchez, esto es lo social de Sánchez. Ahora ya hablaremos luego de la oposición, el ministerio de la oposición.